Imaginémonos que logramos 100.000 votos, pues casi estaríamos ganando la presidencia, pero luego dice que parecen sueños guajiros, sino la realidad es que vayamos en un pian pianito avanzando para tener esas posibilidades. ¿Usted no metió mano ahí para que fuera Mari Carmen? No, son las decisiones soberanas de los compañeros que se reunieron y de la gente que se congregó. ¿Cuántos grupos al interior son los que apoyan? Al interior del grupo son dos grupos, hay otros que por diversas razones no se hacen presentes, que tienen derecho a callar o a manifestarse, pero ahí estamos y esto ya fue consensado y acordado por el Consejo Estatal Electivo. Entonces estamos dentro de los términos estatutarios y ahí vamos trabajando. ¿No hay dedazos de parte? No, no, además se me falta uno, entonces no creo que hubiera ese tipo de cuestiones.